Pues ya sería, le doy la información del trámite de citas para niños ya, pues puede ser desde bebés hasta estudiantes de universidad. Muchas veces la gente dice, es que para tramitar una visa de estudiante es muy fácil porque está estudiando. Pero si es muy fácil, nada más que hay que tener en cuenta que en este caso el padre o la madre deben de tener una visa vigente para que el niño o el joven puedan obtener su visa. Sí, estamos hablando de niños hasta 17 años, sí, que es necesario que el padre o la madre pues deban tener una visa vigente, cualquiera de los dos o ambos, sí. De lo contrario, pues es muy difícil que le otorgue una visa a un niño que es menor de edad y que los padres no tienen una visa vigente. Así es que, bueno, ¿qué requisitos también para este tipo de solicitantes? Bueno, pues como todos los procedimientos, el primer requisito es el pasaporte mexicano vigente, ¿sí? Y pues también es sencillo, realmente el trámite es sencillo porque requisitos que deba llevar pues sería su constancia de estudios, claro, llenar su solicitud de visa. Y en este caso el padre o la madre serían los que presentarían documentos de ingresos, ¿verdad? De ingresos de trabajo, pues ya sea que trabaje para alguna empresa o tenga negocio propio cualquiera de los padres. Entonces, pues el día de la cita, ahí, pues sí, como les decía, menores de 7 años no se presentan, pero ya mayores de 7 años tienen que presentarse con su constancia de estudios, ¿verdad? La única obligación de estos solicitantes pues sería su constancia de la escuela y pues siempre y cuando sean acompañados por uno de sus padres y el padre o la madre tendrán que comprobar sus ingresos, ¿sí? Entonces, es en el caso cuando alguno de los hijos o algún hijo no tiene una visa vigente aún y los padres sí, pero igual cuando va a aplicar en familia pues también debe llevar su comprobante de escuela. Y bueno, pues este es el procedimiento realmente sencillo también para la aplicación de la solicitud de visa para jóvenes, para niños hasta de 17 años. Hay otro tema sobre mayores de 18 años que aún están estudiando, ¿verdad? Entonces sería el mismo procedimiento, pero en este caso ya no requieren la presencia del padre o de la madre, pues ellos ya irían solos a hacer su trámite. Entonces, si están estudiando independientemente de edad, tendrían que llevar la constancia de ingresos de cualquiera de los dos padres, ¿verdad? Definitivamente es un requisito necesario en este trámite. Entonces, aunque son mayores de edad ya no requieren la presencia del padre, ni requieren que el papá o la mamá tengan una visa vigente porque ya son mayores de edad, pero sí, sí requieren presentar constancia de ingresos del padre o de la madre. Así es que, y bueno, pues de él sería su constancia de estudios, de prepa, de universidad, lo que sea, lo que vaya cursando. Así es que, pues, ese es el otro de los temas que también siempre, siempre me preguntan, ¿verdad? Para, para poder aplicar este tipo de solicitantes. Así es que, pues es sencillo, siempre y cuando puedan tengan ustedes sus documentos, yo creo que no tendrían problemas para que les otorguen una visa de turista. Así es que, bueno, pues ahí está la información y, pues enseguida tengo más información de, 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 pues más preguntas que, que seguido por aquí, las personas nos, nos hacen más. Así es que, pues estamos para, para apoyarles en lo, en lo que se pueda, en lo que sea a nuestro alcance, pues estamos a los órdenes para, para poder apoyarlos en las preguntas, en las dudas que tengan sobre, sobre el trámite de su visa láser. Así es que, pues seguimos los órdenes, les, les pido por ahí que se suscriban al canal, que le den like a la página para, para que llegue a más gente y, pues que la gente vaya teniendo información, este, necesaria para, para el trámite de su visa. Así es que, hasta la próxima y seguimos aquí en el pendiente de, de más información.